Hola. Bueno, ya sé que nadie me conoce, y que soy nuevo en Youtube. Pero déjenme presento. Soy Luis, o como me dicen en mi barrio, el Mrulas. Soy el nuevo creador de contenido aquí en Youtube, donde trataré de sacarte al menos una diminuta sonrisa. Soy un fanático de las sagas de videojuegos de, Resident Evil, y Grand Theft Auto. Pero como soy nuevo, haré algunas pequeñas cositas, como gameplays, reviews, o entre otras cosas más, hasta llegar a hacer las parodias de los ya mencionados juegos. Ya fue, mejor vamos a donde lo demás. Wajaja. Los elementos son, el gore, la violencia, humor, lenguaje, y temas sugerentes, o sugestivos ya ni me acuerdo. Bueno, empecemos con el gore. Para aclarar, ¿qué es el gore? El gore o esplate, es un tipo de género de terror y explotación centrado en lo visceral y la violencia gráfica extrema, mediante el uso de efectos especiales y exceso de sangre artificial. Intentan demostrar la vulnerabilidad, fragilidad y debilidad del cuerpo humano, y teatralizar su daño físico extremo. Es importante aclarar que, aquí en este canal, aunque tenga gore, eso es directamente ocasional, y que casi nunca podrás ver ese tipo de escenas en mi contenido. Segundo, la violencia. Todos saben que es la violencia, así que no es necesario poner su descripción. En mi contenido, encontramos los tipos de violencia. La violencia, leve, moderada, e intensa. La violencia, leve, incluye situaciones donde puede haber violencia mínima, como peleas sin consecuencias graves, incidentes que no muestran heridas severas o escenas de acción de bajo impacto. La violencia moderada, implica escenas donde la violencia es más evidente y puede haber heridas visibles o confrontaciones más intensas. Puede incluir situaciones como combate cuerpo a cuerpo más serios, uso de armas con efectos visibles pero no extremadamente gráficos. La violencia intensa. Este nivel de violencia muestra escenas explícitas y gráficas con heridas graves, sangre abundante, daños físicos extremos visibles o impacto emocionales fuertes. Es más explícito, y puede ser impactante para algunas audiencias. Tercero, humor. Aquí en mi canal encontramos los tipos de humor. 1. Humor negro, en minoría. Se caracteriza por hacer chistes sobre temas serios o tabúes como la muerte, enfermedades graves o tragedias. Suele tener un enfoque satírico y oscuro. 2. Humor crudo, sin groserías. Es un tipo de humor que no utiliza palabras obscenas ni lenguaje vulgar, pero puede abordar temas controvertidos o situaciones incómodas de manera directa. 3. Humor verde, temática sensual implícita. Este tipo de humor implica insinuaciones o referencias sutiles a temas relacionados con lo sensual o erótico, sin llegar a ser explícito ni gráfico. 4. Humor absurdo, especialmente. Se centra en situaciones absurdas, ilógicas o surrealistas que desafían las expectativas del espectador. Es común encontrar elementos sin sentido o situaciones extremadamente exageradas. 5. Humor hacker. Se basa en referencias o situaciones relacionadas con la tecnología, la informática, la ciberseguridad o los estereotipos de los hackers. Puede jugar con la percepción del público sobre la tecnología y los piratas informáticos. 6. Humor sarcástico. Se caracteriza por comentarios irónicos o mordaces que expresan críticas de manera indirecta o ingeniosa. A menudo implica un tono de burla o desdén hacia situaciones, personas o event. 4. Shitpost, rompe tímpanos, y lenguaje corporal. 1. Shitpost. Este tipo de contenido se caracteriza por ser humorístico pero deliberadamente absurdo o de baja calidad. Puede incluir memes, imágenes o vídeos que exageran situaciones cotidianas hasta un punto extremo para provocar risas o desconcierto en los espectadores. La clave del shitpost es su naturaleza irónica y exagerada, a menudo jugando con temas populares o tendencias de internet de manera cómica y sin tomar nada demasiado en serio. 2. Rompe tímpanos. Se refiere a un estilo de edición de video o contenido que utiliza efectos de sonido extremadamente fuertes, estridentes o inesperados de manera humorística. Estos sonidos suelen ser exagerados y pueden incluir timbres agudos, ruidos repentinos o sonidos fuera de contexto que sorprenden al espectador y acentúan una reacción cómica exagerada. 3. Lenguaje corporal. En el contexto de contenido digital, se refiere al uso expresivo de gestos físicos, expresiones faciales y movimientos del cuerpo para comunicar emociones, ideas o acciones de manera visual y sin palabras. El lenguaje corporal en vídeos puede ser utilizado para enfatizar una narrativa, mejorar la comedia o transmitir información de manera más dinámica y entretenida. Y por último, temas sugerentes. Este elemento se refiere al uso de insinuaciones o referencias sutiles que sugieren temas de interés adulto, sin llegar a ser explícitamente sexuales. Puede incluir bromas o situaciones que juegan con la atracción física, el romance ligero o la tensión emocional entre personajes, utilizando gestos, miradas o diálogos sugerentes para añadir una capa de intriga o interacción dinámica. El enfoque está en crear una atmósfera sensual que despierte el interés del espectador sin cruzar la línea hacia lo explícito, manteniendo el tono adecuado para una audiencia más amplia. Los elementos que yo no utilizo son los siguientes. 1. Groserías. Lenguaje vulgar, lenguaje soez, o también conocidos como, groserías. Este elemento no lo incluyó por ser demasiado ofensivo, o una falta de respeto mediante el uso de palabras. Este tipo de cosas, pueden ofender a las personas de alrededor, debido al lenguaje violento que usa el individuo. 2. Contenido sexual. Este elemento, es un concepto que viene de la sexualidad, lo cual puede ser tanto explícito o implícito. La razón de por qué no lo incluyó, es porque abarca los aspectos físicos. 3. Psicológicos, emocionales y sociales, relacionados con el deseo sexual, la atracción, la identidad de género, la orientación sexual y la actividad sexual. 3. Amarillo, 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 platano. Considerando las clasificaciones, aquellas son, más 10, más 13, más 15, y más 17. Cada una de estas clasificaciones, juegan un rol muy importante para mi contenido, ya que cuando pienso un vídeo, por ejemplo más 15, ese vídeo será clasificado como para mayores de 15, al igual que las demás clasificaciones de edad. Pero si el vídeo es más 17, ese vídeo tendrá si o si, restricción de edad, y las personas que son mayores de 18 años, podrán ver el vídeo. Y ya con todo esto, espero que les haya servido de ayuda, y les doy la bienvenida a mi canal. Me despido, mi nombre es el Luis, más conocido como el Mrulas. Chao. Chao.